queridos fanáticos un gusto saludarlo nuevamente les quiero presentar nuestra línea mi range maratón medios de excelente calidad y un buen precio donde tenemos medios de 10 de 8 y 16 pulgadas slim medios con punta de bala de 6.5 y de 8 pulgadas medios de 6 de 8 y 10 pulgados hablar específicamente de cada uno de ellos continuamos con nuestra línea maratón el jeep pro m 0365 un medio de 6.5 pulgadas de 300 cual más 150 rms de 4 ohmios de un basket de metal y un motor de ferreta totalmente compacto y excelente para los pequeños espacios que hay en las compuertas de nuestros vehículos le sigue nuestro medio de 8 pulgadas nuestro m038 que es de 400 igual más 200 ms también de 4 ohmios y de 97 decibel de sensibilidad también muy bueno muy compacto tenemos nuestro medio de 10 pulgadas slim de material del cono de paper con suspensión en tela igual que en el de 8 del 16.5 basket de metal motor de ferreta de 600 watts más 250 ms de una sensibilidad de 98 decibeles y donde van a encontrar el a la espalda de esta línea o esta serie la respuesta de frecuencia que tiene cada modelo que oscila entre los 100 hertz hasta los 8k continuamos con nuestros medios slim pero con buler con buler con buler de aluminio de 6.5 pulgadas nuestro m0765 de 300 watts más 150 rms de 4 ohmios el basket también es de metal el motor también es de de ferreta una buler que te ayuda a mantener establecer la temperatura del de la bobina y te ayuda a resaltar las frecuencias medias altas y acá tenemos nuestro pro m078 un medio slim de 8 pulgadas donde también van a ver tono de papel realmente el sugerón es de tela su basket también es en metal y un poderoso motor de ferreta este medio de 400 watts más 200 rms de 4 ohmios y de una sensibilidad de 96 decibeles entonces continuamos con nuestros medios rangos estándares el 165 es un medio que tiene color de papel reforzado el susurrón de tela tiene el basket de metal también tiene un poderoso motor de maneto de maneto de ferreta este es de 400 watts más 200 rms un motor bien robusto para su categoría es de 300 watts más 150 rms de 4 ohmios le seguimos con el 148 con el papel reforzado susurrón sigue siendo en tela su basket de metal un motor de ferreta también bastante robusto también tiene un poderoso motor de maneto de ferreta este es de 400 watts más 200 rms continuamos con el Jeep Pro M1465 es muy parecido al anteriormente mencionado de 6.5 pulgadas pero pueden ver que la diferencia del DUSCAT este es mucho más grande también sigue conservando su mismo cono de papel su basket de metal un motor de ferreta también bastante robusto este es de 200 watts más 100 rms vamos a hablar de nuestro medio de 10 pulgadas el cono también de papel igualmente las características técnicas de los modelos anteriores de su línea estándar el basket de metal ya el motor sigue siendo también de ferreta pero es un poco más delgado este es de 300 watts más 150 rms 4 ohmios seguimos con nuestro medio de 6.5 pulgadas el 1665 les quiero recordar algo toda esta línea de medios estándares por ser tan eficientes contar con una excelente calidad y tener un buen precio son los más vendidos en nuestras líneas de medios les pido que se den el gusto de ensayar esta línea de medios y se van a sorprender de su eficiencia ¡Suscríbete al canal!